El graffiti como una expresión de arte urbano. Es una forma de embellecer la capital colombiana para dejar plasmada en los muros de la ciudad imaginación, colores y memoria histórica. Esta forma de expresión en Bogotá surgió con fuerza según un estudio de la Fundación Arteria en la década de los años 70 cuando le dieron el triunfo al conservador Misael Pastrana Borrero, quien se enfrentó al ex dictador militar Gustavo Rojas Pinilla. Para denunciar y protestar por el fraude electoral, estudiantes de arte de la Universidad Nacional gestaron un movimiento y empezaron a pintar murales. Ese movimiento de artistas surgido desde una acción política, hoy 46 años después, se mantiene vivo en los muros y en las avenidas de la ciudad, con un movimiento que cada día es más dinámico, con grupos de jóvenes que trabajan y luchan para rescatarlo como parte del arte plástico y romper el concepto que es una práctica de delincuentes. En los murales, estos artistas le roban espacio al espacio urbano, expresan sus ideas frente al medio ambiente, realidades políticas y sociales de su ciudad, del país. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.